Calla No sabes que me muero Esto fue amor sincero No te voy a olvidar Calla Me quedo con lo bueno Esto fue amor sincero No se me va a acabar Ya no quiero equivocarme Yo ya no puedo más Y hago todo porque dame Y ya no puedo más Me quedé para decir Calla No sabes que me muero Esto fue amor sincero No se va a terminar Y me cuesta acostumbrarme Sé que ella ya no está Y la sueña está muy tarde Que de nuevo se va La soñé para decirle Que la quiero La quiero La quiero La quiero La quiero La quiero ¡Suscríbete al canal!